Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal familia? ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Orteleado Nelson, pertenezco al área de muralistas de la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa. Este videotarier forma parte de lo que es el programa Arte Parato. Lo que vamos a hacer es ejercitar el pulso, vamos a tratar de adaptar o de acostumbrar nuestro cerebro al trazado de líneas, al peso del lápiz, como así también a la presión que ejercemos cada vez que dibujamos. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a utilizar son materiales sencillos. Por ejemplo, un lápiz negro y una hoja. Esta hoja puede ser blanca de ambas caras o una hoja que encontremos que esté ocupado de un lado, que ya no nos sirva más, pero del otro lado esté en blanco. Con estos elementos vamos a empezar a ejercitar nobles. En esta ocasión lo que vamos a hacer como ejercicio es hacer líneas rectas. El juego consiste en que nosotros no tenemos que levantar el lápiz cuando estamos haciendo la línea. Van a ser en diferentes direcciones, la línea tiene que ser recta y no se tiene que cortar. ¿Nos ponemos a trabajar? Listo. Bueno, como les dije, vamos a empezar a hacer líneas rectas. Bueno, en esta ocasión van a hacer líneas horizontales. Un lápiz común, la hoja. Y bueno, ahí comenzamos. Como ven, sin cortar, tratando de manejar el pulso, que cada vez se va a ir adaptando más a lo que es el trazado, la presión del lápiz, como a ustedes les sea útil. Bueno, hago una más y después les muestro cómo termina. El trabajo final consiste en hacer líneas horizontales, verticales y en diagonales. En diferentes sentidos, ¿no es cierto? Empezamos desde la izquierda a la derecha con líneas rectas, lo más rectas posible. No se preocupen si no les sale. La idea de esto es ir ejercitando lo que es la presión del lápiz, el manejo de la mano. Es un ablandamiento que vamos a hacer con respecto a las manos, ¿sí? Bien, el desafío parece simple. Hacemos líneas horizontales, como le dije, verticales y oblicuas. Entonces, el desafío, digamos, lo complicado empieza cuando lo hacemos de otra manera, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que empecemos del sentido contrario. Si empezamos de izquierda a derecha, vamos a empezar de derecha a izquierda. O de abajo para arriba, ¿sí? Lo mismo con esto. No sé si se logra ver, pero después lo vamos a poner en la pantalla un poco mejor. Empezamos las líneas verticales desde arriba para abajo. Bueno, el otro desafío es empezarlo desde abajo para arriba. Desde izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ir complicando un poquitito más lo que es el trazado. Ese es o no. Bueno, en este video lo que quisimos hacer es ejercitarlo un poco. Para entrar de lleno en el próximo video con el dibujo de algún boceto. Le agradezco mucho y nos vemos la próxima.